Buenos días. Bueno, empezamos hoy el segundo día dedicado a esta conmemoración de Corrado Arnaldoza de Martí, Arnaldoza y Montleón. Y la sesión es dedicada al patrimonio cultural de Arquitectónico y al Perseguismo. Hay que decir que la vinculación de Corrado Arnaldoza de Martí con el patrimonio empezaba desde su juventud, donde se dedicaban a visitar momentos del entorno cercano de Valencia, como Arquitectónico, como Jativa, como Lidia, en esas excursiones científico-literarias, histórico-científicas. Y hay que decir también que esa vinculación con el patrimonio a través del coleccionismo, pues a mí me interesa visitar momentos históricos, me interesa recopilar elementos que se van de los edificios, que se van destruyendo, por eso muchas veces en su casa, en la marxilla que tenía y demás, recogía de eventos, de edificios que había sido delegados. Y hay que decir que también con el contacto con la ciudad de Morelia, donde los estudiantes y familia, pues también con el contacto con la ciudad. Y de ello tenemos algunos testimonios gráficos, un salchismo bibliográfico, tenemos otros ejercicios de signos, el recorrido de Joré, Joré, de Lidia, de Vaivana, de Morelia, de Lidia, de Seborre, de Arpana, de la Cáncerpa de Porto Cerny, etc. A partir de esto hay que recordar su nombramiento como director del Centro de Cultura Valenciana, su papel como delegado de Vélez Artes también, su participación en la Comisión de Proyección de Voluntos, como académico de la Realidad Académica Nacional de la Academia de la Cáncerpa de Carlos, su supervisión en las obras incautadas de la Tierra de la Cilindra, y una revolución de esas obras en el Instituto de Italia, como un grupo de museos, en las de la Valoría de la Cáncerpa de Monumentos, como pasó en el caso del propio Paz y de las Aguas, y todo esto es un aspecto de esa actividad, ya no es un aspecto del patrimonio material, es un aspecto del patrimonio inmueble que hemos construido, que representa claramente esa actividad en este campo. Entonces vamos a empezar ya la sesión con la conferencia de la Comisión de Proyección de Monumentos Históricos y Artísticos de Valencia, y 1844-1963, Fénesis y Evolución. Es académico correspondiente de los niveles académicos de San Carlos de Valencia y de Santa María de la Cáncerpa de Muncia, y vocal de la Fundación de la Cámcerpa de la Cámcerpa de la Universidad de Malgrada, con Francis. Un centro de la historia de la Cámcerpa de Valenciano, Munciano de los siglos XVIII y XIX, ha invertido diversas conferencias que son sobre los invitados a las emisiones internacionales de El Celayo, en el Coro Unesco, y han participado con ponentes en comunicaciones en congresos, seminarios, impulsiones, etc. Entre sus publicaciones destacaba su participación en la siguiente monografía y obras productivas. Monumentos desaparecidos de la Comunidad Valenciana y en rutas de dedicamiento a la Comunidad Valenciana Ciudad de Valencia. Cuadro de Villaje, había augustos en la Comunidad Valenciana, el patrimonio del Instituto Histórico de Valenciana de Perillos, el archivo histórico de la Real Academia de San Carlos, en sus formes documentales, y he colaborado además con diversas voces de artista valenciana y de la Comunidad Valenciana. Yo digo, el arquivo español de la Real Academia de Teresa. Saludo a la audiencia, el saciado y la que nos sigue de alguna manera por estilo. De bien nacido es el arreglito. Este memorialista quiere dejar a constancia pública de los siguientes agremientes. A los Olsotos Chorremoy, director del Museo Nacional de Dinámica, por haberme invitado a participar en esta charla en los presentes jornadas. A María José Valérez, facultativa del Cuerpo de Archivos y Documentalistas del Museo y coordinador acelerado de su impuesto por la tarea facilitaria. A Elmira Marcurita, que me acompaña a la mesa, por la preparación y elaboración de diversos materiales revisionados. Y a Vicente Tapasumeno, por su desinteresada ayuda en tareas de logística, sugerencias y aprobaciones de material fotográfico que se va a proyectar. Manuel González Martín fue una personalidad en Valencia de Vila González, 96 años, a lo largo de su delicísimo vivir, como le escribió su sobrino Enrique Domínguez González en una esplaza publicada en el Archivo Leal de Valenciano en el año del fallecimiento de la misa, que desempeñó cargos importantes en la Administración y Biblia del Estado, como profesor, secretario y director de la Escuela Económica Artística de Manisas. Este último cometido lo desarrolló a partir de 1912. Director del Museo Nacional de Penámica, que lleva su nombre, desde 1947, y el Museo de Bellas Artes de Valencia hasta su combinación, del 40 a 1916. Encantados en ese tiempo de la revolución de la revolución de los hombres desplazadas donde la había recibido y del traslado de la requerida dinamoteca, en 1946, desde el desamontizado convento de Carmen al servicio de San Diego. Buen divulgante y caricaturista, firmamos sus colaboraciones como foro, seodónimo que proporciona título al paletín digital que actualmente utiliza este deseo. Una labor que le fue reconocida con sendas de instituciones conseguidas en la Constitución Nacional Valenciana, de 1909, con medalla de oro, y a la Interracción Nacional de Barcelona, de 1911, medalla de oro. Su labor de investigador le posibilitó el acceder a ayudas que le permitieron viajar por Europa y conocer las principales colecciones de dinámite existentes en Ciudad del Vaticano, en el Castillo de Santanza, en el Castillo Nuevo de Nápoles y en Cabrera. También las visitas a Italia, como recibe el doctor Chaunico, le permitieron estudiar la obra del pintor José de Rivera, que divulgaría luego, durante la etapa de Tenergato Regio de Villacarles, que seguidamente ahorraremos, en numerosas conferencias pronunciadas en el Círculo de Tres Artes, en el Centro Escolar y Mercantil, y en el Ateneo Artístico y Literario de Madrid. Fue fundador de artistas, arte moderno, valería artística e impresiones, y en la década de los años 20, publicó una serie de trabajos sobre cerámico valenciano y consiguió que la población de Manises ostentase el título de ciudad histórica y laboriosa, considerada uno de sus más importantes logros. Gran coleccionista de piezas de cerámico valenciano de todas las épocas, braceros y catones de materna, de pinturas cuatocentistas, y cuadros de Francisco Rival, Rafael Monrión y José E. Itarca Pilar, vitrinas con esmantres y muebles con abanitos, recibía el delegado abanito en Valencia en ese tiempo, primeramente en la calle de Cuau número 32, y con posterioridad en la del templo número 9, siendo ya entonces la casa, su casa, un verdadero museo, según esbozó teodólogamente desde una de sus columnas en la diaria de las Corintias. Los últimos años de su vida estuvieron plagados de premios, homenajes y distinciones, siendo miembro de numerosas instituciones y asociaciones, Rural Federal, la Real Academia de los Artes Sacrados, la Academia Internacional de Cerámica, la Hispania Socialista y América de Nueva York, etc. En el cacer morteriano, Muncho le ayudó a su esposa, Amelia, cuñal y no a León, ceramista, alumna de la Escuela Federal de Lemanises, que fue abezada profesionista y cofundadora del Museo Nacional de la República. Ciñéndonos ahora al tema que nos impugne, la enredada récord, podemos decir que, en esa búsqueda de un proyecto de ley de protección de las artes, ante tanto estrellamiento divino, es decir, ante tanta obra sacada de España, sean retados, sea obra de agragería, sean monumentos, sean claustros de monasterios, de conventos, ante tanto estrellamiento divino, el de una emigración de valores, que era recién a bajar, la salida de obras, también le decía, y a semejanza de lo practicado en Francia y en Italia, en España, a propuesta en la exposición breve del ministro de Instrucción Pública, José del Prado y Palabra, por real decreto del 10 de octubre de 1919, se creaba la figura de generado precio provincial de Villas Artes en cada una de las 52 circunscripciones territoriales del país, entre cuyas funciones principales, según su articulado, figuraba la elaboración del inventario artístico de la provincia y su remisión a la Dirección General de Villas Artes. La programación de ciclos de conferencias y de exposiciones con el fin de divulgar y representar el acervo artístico. La organización y publicación de centámenes y exposiciones nacionales e internacionales, como la de París, de 1500, de 1925, y la de Monza, en Italia, en 1927. La representación al Ministerio de Instrucción Pública en cuantos actos, eventos, dignos de concorrer, de homenajes y conmemoraciones se debe designar en el ejercicio de su casa y la inspección de las enseñanzas de bellas artes en las instituciones policiales. Las actividades escritas serán asumidas y desempeñadas con sumo cero por el historiador del arte y profesional de la enseñanza Manuel González Martín, entre los años que transcurren entre 1924 y 1931, durante el reinado de Alfonso Frege y el presidente y la presidencia del directorio militar del general Miguel Primo de Arruda y Ormaneja hasta el rendimiento de la Segunda Revolución. Tiempo en el CES. Mediante el Real Regreso de 26 de junio de 1924, fue designado comisionado recto provincial de Bellas Artes en Valencia, con sus anciertos y sus despropósitos, ante la admisión del director José de Iuri Gil, por la fundación de cargos académicos y teniendo, González Martín, la consideración de jefe superior de la Administración Civil y dándole posesión del campo, Juan García Rejo del Campo, a la Sator, gobernador civil de La Plata y provincia de Valencia, en 15 de julio del año referido, mediante un opuesto rendido al prensado. Ese nominamiento fue muy alabado y fue recogido por la prensa regional a través de los diarios en el mercantil marciano y las provincias del viernes 17 de junio de 1924, que expresaba su más sincera presentación al señor González Martín, a la vez que los anónimos antituristas elogiaban sus bondades, el entusiasmo y la ilusión, resaltaban sus cualidades de pintor, ceramista e historiador y destacaba su papel de comunicador técnico y teórico en el campo de las armas, de manera que a la vez lo divulgue y a la historia. También los rotativos nacionales, se hicieron eco de esta delegación a través de distintas personalidades, como es el caso del humanista y pedagogo Francisco Alcántara, jurado, director desde 1911 de la Escuela Vegetarica de Madrid, que estaba en la bata de la caja 90, que en las páginas tabloide del diario Apesor Madrid 4 de julio de 1924, lanzan su trayectoria investigadora como historiador sobre los pintores Juan de Juárez, Bernardo Catández, José Pina y Francisco Domingo, a la vez que no a sus sentido colectivista cuando dice «Su casa es un museo de cerámica artística y ese museo será vulgarizado pronto con la ayuda de su esposa, Amelia, queña y Morelón, en una obra que se refiere a un libro que está terminado». Asimismo, retenió por esta designación cartas personales de relevantes historiadores, cronistas y críticos de arte entre ellos, Carlos Sartou Carrelles, archivero, es delenado regio de Bellas Artes y miembro de la Comisión Producción de Monumentos de Castellón. Luis Febrial, director de Cáceres, del Centro de Cultura Valenciana, Vicente Alfonso, alcalde de Notos, Teodoro Llorez y Favuó, escritor, periodista y director de las Policias, y Eduardo López, a la primaria crítica musical, congracelándose de este reconocimiento y representación. Y especial mención que tiene la presentación que dispensó desde los páginas del diario de las Policias, en una rosa biográfica a seis columnas, el crítico de arte y académico de la Real de Bellas Artes de Santa, Hernández, José Francés y Sánchez Heredero, firmada sus reseñas con el pseudónimo de Sidney Blas, aprovechando el crónico de un libro próximo a publicar sobre los maestros de la opinión. En la crónica, el crítico francés destaca el humorismo en la soparrona gracia de huertanos y campesinos, con carinaturas, con sáquidas religiosas de invención y bellamente simples de tratar. Trata de su proyección de coleccionista y de autor de publicaciones didácticas y artísticas como Goya y Morecia, las tablas de los pintores llanos y albina, Pilato, su vida y su obra, y pondera el libro del que es autor nuestro biografiano, los grandes maestros del renacimiento, que estudia la trayectoria entre otros de Alberto Lero, Rafael Sáenzio, Leonardo da Vinci, Reina y los ancianos Juan de Juárez y José de Villegas. y concluye, tras ter su espíritu, congratulándose del ornamiento de doctor de Martín como delegado que le llega a su brazo en plena madurez física e intelectual. Contaba nuestro comisionado con 47 años de edad. Pasando ya a las actuaciones ejercidas y trabajos realizados en Valencia y su provincia, podemos decir que enriquecedora para Valencia y su provincia durante los años 20 del pasado siglo fue la actividad estrenada por este hombre por el pacífico en el cargo del delegado recién entre cuyos cometidos principales desarrollados de los que damos cuenta de este tíquero figurado, la conservación y preservación del patrimonio monumental, la formación del inventario artístico de la provincia de Valencia no construido que comenzó por las poblaciones de Olocal, Ambidia y sus entornos y debía ser remitido con posterioridad a la reunión general de Bellas Almas, además del asesoramiento en informes técnicos como lo fue en el tonto cerámico de la Trinidad del siglo XVI adquirido en aquel momento por la Diputación Provincial de Valencia y actualmente observado en este Museo Nacional de Altena. La gestión cultural debía ser la programación de ciclos de conferencias cuando montó y la regulación de las exposiciones temporales con el fin de acercitar el acervo artístico, la organización de homenajes y la elección de monumentos públicos dedicados a personajes ilusores Juan de Juárez, Antonio Muñoz de Garaín, Joaquín Sorolla y otros. La organización y publicación de centavos, de juegos rurales y de exposiciones internacionales y nacionales como ya como las que ya le ha avanzado con la anterioridad de París y de Monza. La representación y acompañamiento de los dominantes en cuanto a las conmemoraciones, actos y eventos se representaba en el ejercicio de su plato como lo fueron entre otros la visita a Valencia del subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes en enero de 1925. La confesión a la oralidad de Manises del título de Trinidad Histórica y Arroyosa y la inauguración de una parte del conjunto Fabrín de los altos formas de Vizcaya y el Segundo entre 1925 y 1922 y la inspección de las enseñanzas en la materia de Bellas Artes de San Carlos con el fin de que recibiera el centro de la correspondiente subvención anual de Inventis del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para el paso de los saberes del profesorado cometidos los consellos que pasamos a tratar seguidamente en un recorrido secuencial más bien temático y que atañe a lo más de la semana. Una de las primeras actuaciones no exenta de polémica en la reservión envuelto en el grado gracia nada más tomó la posesión del destino fue la del traslado del canapé Valencia también conocido como frontón de Ráctenal que lo tiene en la imagen mantendo y del canapé escala de la río así referenciado por el día esto aún lo veremos comisionaremos a posteriori desde su ubicación original tanto en la ventrana de Mislata como tal como en la fuz de Ovejo que traslado decían a los jardines de Lulegos donde se dispusieron junto a la montañeta de ese gran libro considerados estos a día de hoy dos claros ejemplares de la astrología del mal El controvertido asunto iba llenando de esas páginas en el verano de 1924 de los rotativos valencianes publicándose estudios históricos y artículos de opinión por aventado a redactores y periodistas sobre el medir sur de la margen derecha de Río Lulia y los carapés sobramentados que en el Chorro situados a dolar con llanzo del paseo de la vecina cuyo nombre debe al redacto estribo en forma de pechina anterior en forma de pechina invertida y convexa existen agua que tiene en la imagen junto a una rampa ancha que baja a causa del río frente a la calle de Peado Castarbono y espalda del jardín montaña un lugar de expansión a suerte descanso para conducir a la acondiciaron la apariencia del siglo XVIII y cuyo elegante recorrido de mil de los 1800 metros de la gloria iba desde el asino de San Juan Bautista hasta las ecleanaciones de Mislava poblado de poderoso a poblado con margenes laterales previstos de los atos de piedra que aún subsisten y flanqueaban un camino de tierra ya junto a que recaían los huelgos y jardines de las rogerías más favorosos de la ciudad la mollera estudiar etc que poblaban el camino actual también conocido popularmente por el carrero de Cuarto de Cuarto y conducía hasta el camino de Madrid por el paso de las carreras a través de Málisis para conocimiento de los presentes apuntaremos que los precibles del río y su entorno por los puentes históricos siglos 15 y 19 constituyeron en su tiempo en Valencia una obra por su extensión y unidad como bien apuntó el profesor Felipe García con una longitud de sus 7.000 metros en la Ribera Sur que transcurrían desde Montiolvice a la cruz cubierta de Islanta y un tercio en la parte norte es decir en la parte que daban al paseo de la rameta convento seminario de Santiago Vinto y Monasterio y Monasterio y Monasterio Llevada a cabo por la fábrica de muros solares la junta de muros y vallanales que se ocupaban de caminos acequias de la obra rola del río y de los portales de la cular y proveían de tierra para los pretiles y muros de concepción para sus trabajos de las carteras de modera el pretiso del paseo de la vecina el reclamo comprendido entre el puente de San José y la cruz de Aprovella fue revelado entre 1606 y 1704 y los elementos decorativos que los decoran se llevaron a cabo a los medios del siglo XVIII destacando de su aranudilla varios barcos de piedra de disposición recta y curva como tiene el margen que aprean impresionantes escribos de piedra de disposición triangular y dispuestos en la luz y que asoman al cauce del río a modo de cajamales como los que protegen de las aguas los puentes históricos llenos de recuerdos y de memoria y que se describen hasta el canapé valencia es un barco monumental en piedra a modo de un gran productor en forma de disposición curva con volutas y bolas en los extremos colocando la parte más alejada de la ciudad a la entrada de mis la y límite del puerto de la lochería de judía como chafrano divisoria de los términos municipales en la deslocación del cambio que conduce hacia Valencia y marcada los itinerarios siguen marcando de entrada a la mitad mediante una incisión en la piedra señalando hacia la derecha la ruta hacia el portal de cual y hacia la izquierda el portal de sacarnos era un aviso para los viajeros de los dos caminos de entrada a la ciudad flanqueando a los lados el herámbico murciélago sobre amplia corona con metallones relieve con el emblema antiguo de Valencia o sea el cuerno de la abundancia o de apalacia alusivo a la fertilidad con la inscripción Clorius R6 que la lápica soldada este es el canapé origen de la controversia del que tratamos en la liga el canapé locurados es otro elemento mobiliar existente en el paseo de cierta prestancia situado frente al invicio que fue cata de mujeres luego realizado como centro escolar y próximo al azul de rollo consiste en un barco largado de seis metros de longitud provisto de los palmos con decoración publicón en estilo barroco labrado por la fábrica de muros y rayadares y que lleva en la parte posterior la fecha de su construcción 1756 constituía el asiento de los magistrados que registraba desde este lugar la llegada a la vencia de los pinos que provenían flotando desde la provincia de Perú transportada a través de caos de río y era depositada junto al puente de Sacadas una tercera pieza ornamental corresponde al canapé escala del avío que tiene en la imagen que se asemeja un más carómetro de gran belleza estuvo asentado sobre un estribu de perín de río próximo al actual puente de campanada y en el tiempo que fue delegado regio González Martín fue desplazado de su lugar colocado en los partidos vivieron y reubicado tras la riada de Tuvia del 57 frente al palacio de Iglesia de Tiembre y proximidad desde el puente del real donde existe la actualidad en una zona familiar en la que en mi modesto obvio queda descontextualidad elemento igualmente malo como los anteriores descritos y profusamente memorado en su parte externo con detalle geométrico es alto instrumental y los ratos del mismo describen dos perfiles que insertan la vienda cisto usistas reposos para que descanses mientras que la fecha de 1757 aparece grabada sobre el respaldo a los abastos se sitúa un cuarto barco o canapé de Isis de estructura rectilínea muy sucio en la actualidad surmontado en el respaldo con un frontón barroco con pomos las listas en los extremos que exhibe en el centro una lápida de mármol negro salgutino muy desgastada por el paso de los años que fue hallada en el cauce del río en 1759 considerada como el ala de los ofrendimientos a la diosa Ejipia y adoptado por el ranteón humano con su correspondiente grafía latina y que es testimonio de un punto oriental la piedra inserta la barra de miel en el centro la cosmocopia reumática valentina y confronta con el antiguo matadero municipal rehabilitado luego y que es actualmente el complejo deportivo de la de Por último y a escasa distancia anterior sobre otro barco de piedra se vive en la escultura del monumento conmemorativo dedicado a San Antonio Pascual una piedra escultónica de tamaño mayor que natural obra del escultor Tomás Llorés del año 1761 El 6 de agosto de 1924 el delegado Recio de Llorías Artes usó un oficio al al de Valencia cuando la princesa Arneu en el que manifestaba el mal estado en el que se encontraron dos singulares monumentos de la ciudad ubicados en el paseo de la vecina que se posee en la actualidad los canapés que ya hemos visto Valencia y el Navigo y solicitaba su traslado a jardines públicos de Valencia restaurándolos y dándole la importancia que existía del escrito a el diario la voz valenciana afecto a la derecha regional del 7 agosto de 1924 el primer edil de la ciudad no tardaría dando un movimiento a los hospitales desmontando piedra a piedra los dos canapés de los que incluso sobrarían piedras trasladándolos a los jardines municipales de liberos donde se dispusieron junto a la montañera del general José Navarro Cabanas redactor jefe desde 1911 del diario de Valencia que firmaba los artículos de opinión con el seudónimo de Coná y contaba con un asesoramiento y colaboración del archivio bibliotecario Jesús Fili Calvo secretario general de la Real Academia de San Carlos en un artículo de prensa en el mismo periódico publicado el sábado 9 de agosto y que llevaba por cabecera los elegantes canapés del parcheo de la vecina protestó de manera airada y enérgica por el traslado de estos elementos manifestando que lo planteado era interpretado y lo que debía hacerse era representamiento y limpieza del paseo que se hallaba sucio y polvo viento suscitándose desde ese momento una viva colectiva e indigensos rotativos de la prensa local que duró varios meses que lo llegó a aconseñar de un disparate el cambio de total incluso de una sandera a la que no tardaría no tardaría replicar el delegado que se despacharía a gusto en una misiva titulada el banco de mezclada redactada en la masía santandinesa de Véteras el domingo día de agosto y que revivió al director del diario de valencia siendo discutida en este rotativo en la edición del 12 de agosto en la correspondencia pisolar González Martí se quejaba de que la pechina ha quedado sepultado en el lecho del río y el paseo ha perdido su carácter al haberse construido edificios de servidumbre al hallarse allí el matadero la cárcel y varios lugares para bajar escondos e incidiendo de nuevo la restauración de estos elementos escultóricos y volvía a existir el cambio de embajamiento le respondería ya después con en una gacetilla que llevó a un paseo por la casilla ilustrado por senas y sentadas del canapé de los curados con denuncia de imagen y del canapé en la vida realizadas por el portofedicista Luis Vidal Obrella y publicadas en el diario de la ventana el siguiente en correcto justificando el valor artístico de los niños tratando de su historia insistiendo en no moverlo de su lugar y reiterando de nuevo su restauración saludido esclamante delegado con su primer efectivo acas ante apostillaría también algún que otro articulista desde el diario de Valencia el sábado 23 de agosto del 24 la alcaldía de la ciudad Luis Soleal remitiría una comunicación dividida desde la corrección con fecha de 1 de septiembre en la que le informaba que los canapés habían sido trasladados y montados en niveles un espacio que ya en ese tiempo constituía un depósito de dragos del palacio de Álvaro algunas grafesillas de la prensa publicadas con posterioridad llegaron a juntar que dicho trasladó significó una sandera llegamos a pensar que el canapé Valencia situado a la entrada de Isla Estorba estorba a la compañía de Trandías que circulaba de Valencia a Manís y en tratamiento álge afortunadamente ya a la década de el siglo XX retornaría este elemento estructórico joya oculta del arte pagado Relacionado con el tema es significativo a contar las sugerencias manifestadas por el crítico de arte José Luis Almunia en una misiva pública que llevamos círculos los prediles de Turia carta abierta o delegado reto y que difundió diario las judías quien hacía la observación de que uno de los objetivos de esta revelación de los reto es velar aconsejar cuidar y proponer todo cuanto de arte antiguo y moderno de nuestra Valencia se refiera y le pedía que los petiles de río lluvia que van desde el lucho de real al de la trividad es decir frente a o de la nación se rellezcan con los tradicionales pilones o bolas ya que gran parte de ellos han sido destruidos González de Martí unos días después en el mismo rotativo había costado su agradecimiento a señora Muña por el interés demostrado en el embelecimiento de la ciudad y preservación del patrimonio monumental valenciano por otra parte en esa acortuntura del rasivo de los momentos el historiador y miembro del centro de cultura valenciana Ventura Pascual y Beltrán en una nota de prensa que titulaba con socarronería dada a un mental publicada en el diario de la herencia solicitaba de manera pública del comisionado territorial el traslado del monumento de José de Rebeca obra del aviado del lluvio que había sido fundida en bronce en roma desde la cuarta de San Francisco a donde había sido llevada en 1905 a su lugar original de la plaza del templo a la vez que proporcionaba que otros monumentos de la ciudad volvieran a su lugar en el oriente como las estatuas de Santo Tomás de Nueva y de San Luis de Trano para que regresaran al puente de la Trinidad desconocemos si la prohibición fue atendida en su momento pero lo cierto es que el monumento de José de Herrera sería publicado con posterioridad no en la plaza de Templo sino en la pequeña y alegría plaza del periodista de Dólo de Templo no correspondiéndose el espacio dedicado con la obra del Brasil son cosas chocantes que ha crecido en esta ciudad y no hay distinción otra de las tareas importantes que tuvieron encomendada los delegados fue la elaboración del inventario artístico de la demarcación territorial que se había confiado por el cargo que desempeñaba altruista y nunca remanerada González Martín puso gran voluntad en el empeño o tal posible sería su disponibilidad habida cuenta de las generosas ocupaciones profesionales que llevaban el ámbito dígase la dirección de la escuela de la la docencia como profesor e hició la reacción del inventario artístico de la provincia de Valencia realizando diversas rutas y excursiones siempre acompañado de otros profesionales del arte y de la biología algunas de las cuales fueron publicadas sin extenso por la prensa valenciana acompañada de testimonios gráficos de los lugares visitados una primera visita tiró Manuel Bucán en Martín a la localidad de local del rey y sus alrededores en septiembre de 1924 acompañado a sus colegas Juan Aguirre Juan Mollote José Porta José Soler y Nicolau Policiu Hugo Mercerrada que escritó en bibliófono este último muy versado tema de la historia que fue encargado de publicar en siete entregas en el diario de las provincias entre el mes de septiembre y octubre a modo de amables extensas crónicas largas dificultades del viaje y de observado aborno de secos vehículos modelo por antiguo existe testimonio gráfico del momento con fotografías captadas por Cascón Sirena como monumentos de la iglesia barroquial de la de Rosario de el de modestas proporciones de la resubralla el mal estado en que se contaba su elegante fachada de piedra y los cuadros que acogía un San Vicente Ferrer y un San Francisco de Asís atribuido Chajuales y otros cristones la casa de la señoría origen del condado que lleva su nombre la torre de Martinas de origen musulman en el núcleo del castell ejército asimismo se ocupa el de escribir la fuente de Freire la Fonda Fraga o fuente del Fonda de San San Diego de Alcalá a destrucción a mamma cita las intenciones y la prehistórica como de un caballo reparando en su apuesta entrada por la que se accede a una profunda cima donde se localizaron numerosos fragmentos cerámicos de épocas diversas de los que Nicolau Primitivo hace un concreto estudio remontándose a los tiempos de las partes con que contará con la clasificación de los mismos dibujados y estudiados por Gonzalo y Palantino De igual modo el delegado recto procederá publicando ese tiempo el resultado de sus investigaciones tras la visita que realizará Antilla y sus aldeas a la que dedica varias entretas en el diario de las provincias en las que González Martín describe con precisión el paisaje a derecha e izquierda de la cantera las peñas las balsas o ser la partida de la olla naldear pisca en el puente etc. El viaje lo da a lomos de caballería acompañado al fotógrafo José María Cabello con el objetivo de conocer el primera arma el estado en el que se encontraba los ocho grandes vientos de Francisco de Vanta y de su hijo Juan que sonran las puertas del retablo mayor de la iglesia parodial de Nuestra señora de la asunción de Andilla en la domarca de los serranos que ya lo viara Antonio Poz en su viaje a España cuyos materiales y notas reaprovechará con posibilidad para la recarción de diversos artículos y conferencias particularmente en las que González Martín Impartión en Malta de 1927 en Castellón coincidente con la inauguración del monumento al pintor Francisco de Vanta en el padre que lleva su nombre también se explicará en las portadas del templo de impronta renacentista de principio del siglo XVI la de los pies cubiertas con un vehículo agonelado casetones de impronta cristiana en lo que incumbre a la votación de informes técnicos el comisionado territorial fue convocado a las sesiones que celebró la comisión provincial de momentos históricos y artísticos de Valencia en diciembre del 24 y febrero del 25 para tratar sobre la posible adquisición del tonto cerámico atribuida en abril tiempo al arte de Luca de Luca de la Roña que presidía la portada de la iglesia comunitual de monjas palizas de la cintísima actividad que la paredza trataba de vender a un colectivista italiano reunión que se llevó a cabo previa petición de un informe por parte de la real premia de San Pesas años a la que se había dirigido por escrito la proteccional la comisión de documentos en el informe que inició fue de la opinión de que el tonto cerámico fuese adquirido para la prensa y depositado en el Museo de Bellas Artes La presencia de González Martí en estas reuniones como experto ceramista sería la de asesor y nos consta que fue favorable su opinión a que la pietra no sabiese cual y fuese comprada por la presencia en una nota inmensa difundida por los artículos las comunidades 5 de abril de 25 el anónimo articulista se extrañaba de que nada hubiese trascendido sobre la posible venta de la tierra tras haber mantivido las instituciones balas reuniones al caso y era que se al acuerdo de encontrar una ponencia que estudiaría a los medios para recopular fondos que permitieran que no saliese la mayónica de balas y a continuación añadía que esos traficantes que sólo tienen a su negocio están descojando la frutal de todas las consejas que nos lloraron a sus mayores entregando las en manos de los corredores extranjeros un tiempo después los diputados según las notas de que dispongo si no se equivocamos según los diputados marqués de centañón creemos que se trata de rique reino de condesinos y Manuel López Segura compraron la pieza que permanecería en Valencia hasta que en torno del año 1955 luego podemos hacer alguna decisión pase a implementar fondos del Museo de Cielo de Cerámica hoy considerada de Benedetto Murrioli y lugar en el que se conserra Otro de los principales cometidos del mercado reje también fue la organización de varios ciclos de conferencias dedicados a la música que la abre la biología y la literatura con la finalidad de su divulgación preferentemente las que tenían relación con los artistas marciales Un avance de los proyectos para el año 2005 lo daría a conocer el crítico musical Eduardo López Chalabi Amarco en una entrevista que mantuvo con González Martí en La Masía de Santa Teresa en Véctrica donde el comisionado solía descansar en época subal como se ha recordado y que fue divulgada por el diario de las comisiones el ciclo de conferencias seis fueron las ponencias expuestas y va a contar con la presencia de personalidades de responsabilidad o prestigio en el panorama nacional como la alavista Julián Rivera catedrático de la Universidad Central de Madrid el lítico musical Eduardo López Chabal Marco el ilustrador Ramón Manchón el divulgador Manuel Escribá de Marín conde de Casal experto en historia de la jerámica en un libro publicado de la 1929 el profesor Rafael Domène catedrático de Bellas Artes el pintor José García Royala y cerrando el título el gran historiador del arte Elías Torno Montzor que entre 1920 y 30 sería ministro de Instrucción Pública y de Artes autor del interesante guía de levanto del año de 1929 verdadero catálogo comunitar de las provincias marxianas y mundial Las sesiones a excepción de la que tuvo lugar en Panamí por la Universidad de Valencia se celebraron en salón de altos del Conservatorio de Música de Madrid suponemos que estaría preparado como actualmente en la plaza de San Esteban En este punto deseo realizar o hacer un incisio Como el auditor el auditorio que nos sigue y que nos acompaña un rato perdido se cumple en el presente noviembre el centenario de uno de los acontecimientos más simulares y relevantes de la criptología acaecido el 4 de noviembre de 1922 que es portada en la actualidad en revistas nacionales como el cultural e internacionales como el National 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 Nos referimos al descubrimiento en el pario de los reyes al sur del caño de la tumba de San Camón perteneciente a la 18 de la espina por el arqueólogo Howard Carter protegido del antropólogo y aristócrata Lord George Herbert de Carmel el hallazgo iba a ser objeto de divulgación por parte de numerosos estudiosos en el mundo y en el ámbito español por el escritólogo Eduardo un padre que estuvo asistido de su hija María África y Vada de Rojo que año después formaría parte del cuerpo facultativo de artisteos bibliotecarios y arqueólogos por ello dado que fue el tema de la actualidad de su tiempo y que llenó páginas de periódicos y de revistas especialmente yo me quería recordar en este contexto la presencia de este escritólogo en Valencia invitado por Manuel González Martín en colaboración con los centros culturales de la Navidad quien produció una brillante desestación en el Teatro Principal el día 6 de enero de 2005 sobre las tumbas igencias de la 18 dinastía y de los faraones de Egipto en particular de los descubrimientos iguales a cabo en la de Tancamón que estuvo acompañado acompañada su oratoria de diapositivas y de la que existieron luego los motivos parecidos volviendo ahora de nuevo ciclo de conferencias culturales organizadas por el delegado de Diego contó la sesión inaugural con la asistencia de Juan García de Laine subsecretario de institución pública de bellas artes en la sesión inaugural que tuvo lugar en el Paraníf de la Universidad de Valencia el 10 de enero donde la revista carca argentino Julián Llega disertó sobre el tema música española en los siglos XII y XIII que contó con colecciones de metanías comentadas la presentación del industria confreciante estuvo a cargo del delegado que recibió numerosos telegramas y teleponemas de felicitación y agradecimiento sigo el anterior la conferencia de Manuel de Rafael Monter catedrático de Lías Artes y director del Museo Nacional de Artes Industriales quien dedicó tres sesiones al tema la contemplación de una obra de arte exponiendo en su lectura la sensibilidad que requiere la percepción estética desde Grecia y Roma pasando por los movimientos de renacimiento del valor hasta analizar el arte de su tiempo en las figuras de Anglada Camaraja Ignacio Zulu y Juan Zulu Las conferencias de Registro Artístico Continuando con la ponencia de Eduardo X. Chabamba Épico musical Sobre Arte del Abanico y partida el 17 de febrero Tratando los primeros abanicos chinos y japoneses llegados a Europa por Venecia Muy ricos en fantasía de colatín Así los de la época de Luis XV considerados así el abanico abanico Aprovechando el momento se habilitaron unas durinas para coger la colección de abanicos antiguos a que aportó la condesa de Vene Siguió el anterior el parlamento de Manuel Estribal de Romerín conde de Casal pronunciada el 13 de marzo y autor como ya les ha bastado durante la unidad de un gran volumen sobre la historia de la cerámica de la Cora publicado en Madrid en 1911 pronunció una conferencia por título Apuntes sobre la cerámica de la Cora que estuvo acompañada en la sala con una pequeña muestra de piezas cerámicas de distintas épocas albareros y platos seguidas por ocasión por algunos coleccionistas entre ellos el propio Gonzalo el usador Ramón Manchor con fecha del 16 de marzo disectó sobre la estampa moderna en España tratando acerca de la historia del cartel que ilusionó con dibujos de Tejada Valenza Bartolochi La Raga Santonja Rosales Tenagos Cabuz Federico Rivas y Ricardo Marí el ponente y relevante artista había sido galardonado con el premio de cortadas de la Reza Blanca Días después el delegado regio contará con la presencia como la don del pintor José Garnello Yalda pintor y director de la Real Academia de Lías de San Juan que en el Sub se ha impartido el día 24 de marzo trasladó un bosque con el viaje que había realizado unos años antes a la Grecia clásica invitado por el conde Dan Bross embarcado a ser bajo y en Ferrocabiel y que evocará bajo el patrón de viaje artístico con Grecia una disertación entre ludita y anecdótica y entre las masas luditas del ciclo según destacó el mercantil valenciano que estuvo acompañada en diapositivas y de 32 entonces en estas conferencias lo habituó a habilitar en la misma sala donde se empatía la conferencia unas libras con una exposición permanente durante la oratoria de conferencia de abanimos de mensajes o de litú es decir aquí me refería a que mientras hablaba con el diapositivo sobre su conferencia de viaje artístico con Grecia en la sala estuvieron presentes 32 pequeños apuntes al óleo debidos a su mano que reproducían mensajes formados de un natural de monumentos de la arquitectura en monoplasa templos y teatros de Corinto Atenas Corfú Olimpia Deltos Lexus Umbrella y otras ciudades italianas por último y cerrando el ciclo la carta de Héctor cerrando el ciclo pensó ya destacada en estas jornadas que se venían desarrollando en el conservatorio de música fue la del gran historiador que días comunista quien al 26 de marzo trató acerca del pintor José de Villera el españolero no sin menos cabal su feliz recuerdo de sus fusiones artísticas mientras que unos días después invitado por el clostro de ese tallo intervino en el paradiso de la universidad literaria con unas lecciones magistrales en torno de los pintores del maestro centenar de la ploma Rodrigo de Sonas Hernando de los Llanos y llanes y llanes de la mitad muy particular siempre el señor torno bien a su correspondencia con sus charlas y escritos impresos urbano el habitual emitía referencia a su estado de salud cosa propia de su edad de 16 años entonces y condición y así lo le decía en una carta la imagen fechada el 21 de marzo en la que como vicerector de la universidad central de Madrid remite a González Martí escrita con grafía prieta y luna y le anuncia su viaje a Valencia y le recuerda que antes de su llegada la capital pasará por su baile mental para visitar a unas familias que hace tiempo que la otra en correspondencia a su magisterio y en agradecimiento a su estancia en su ciudad la universidad de Valencia le dedicó un serenito de un minuto al señor doctor en el palacio de ubicado en la calle de Pérez y Maré actual calle de La Paz el 2 de abril de 1925 y lugar donde tuvo su sede el gobierno mientras Valencia fue capital de la segunda por otra parte González Martín impartiría varias conferencias por el pintor José de Rivera invitada por Carlos Arturo Javieres en noviembre de 1924 en el gran teatro y en la unión chetamense de Inchal y otras lanzas como ya los avanzados del pintor Francisco de Valda en 1927 en Castellón recordemos aquel viaje que él había hecho por la anterioridad a Andilla aceptó hacer su inventario artístico aprovechó la semántica para ir a partir estas conferencias que también darían en Castellón como su avanzada de igual modo hay noticias de su presencia en la clausura de una exposición dedicada al pintor Francisco de Goya a la que el comisionado de Rituriano se había reído en el centro escolar de Castellón que estaba entonces situado en la calle de Vildrenos número 2 donde impartió Manchalma en torno a Goya Valencia el 26 de marzo de 1928 resaltando los diferentes periodos en que se divide su año tratando de Zaragoza y de su paso por Valencia y en particular de su visita en la visita de Goya a la Academia de Reyes Artes que dirigía entonces el pintor José Fidelal no me voy a contestar mucho más es amplísima la tarea que realizó Gonzalo Martí en esa promoción de homenajes y en la elección de monumentos tanto a Juan de Juanes que era el capio local como a Joaquín Sorolla que estaba en la elección cuyo gusto iba a ser realizado por el gran escultor valenciano Mariano de Lune que se pondía después en la playa de Levante y sí que quería resaltar sobre todo que auspiciada por el pintor Pedro Ferrer y promovida por el general la sesión neurológica dedicada a Valencia al pintor Antonio de Goya Tras su fallecimiento aparecido en Málaga en octubre de 1904 aunque más bien podía atentarse de un memorial sonor tuvo lugar en los jardines de la provincia donde el artista valenciano tiene un momento público fue este un acto y de los primeros en duda imprevisto ante el rabio de desentazo de los hechos que presidió Manuel González Martín tras tomar posesión de su nuevo destino al ostentar la representación oficial en esta ocasión por delegación del director general de Bellas Artes Alfonso Pérez Lleva fue un acto multitudinario al que se rindieron las sociedades culturales y artísticas de la ciudad y las autoridades civiles militares y gubernamentales se formó cortejo y la comitiva partió desde la sede del museo de Bellas Artes entonces en el Carmen al que el artista había adonado gran parte de su colección de pinturas en 1913 marchando aquí en la comitiva y portando los pendones llaves estandartes o guiones de las sociedades hacia el jardín Jardín de la Lulina donde se positaron junto al monumento a mayor de la il obra del doctor Francisco maría pintaba unas coronas florales y espacio en el que el delegado Recio leyó un discurso que el pintor había anunciado en 1913 con motivo de la inauguración en el Museo de Valencia de las nuevas salas dedicadas a la obra de la pesta de esta sesión necrónica que realmente constituyó un homenaje al doctor se hicieron eco los locativos valencianos el mercantil valenciano las provincias el pueblo y diario valenciano así como abece de la prensa nacional acompañado de fotografías de la ilusidad más claramente de la ciudad la presencia de revisados territoriales en Castellón en la inauguración que se llevó a cabo en la ciudad hermana del monumento al pintor Francisco de Val en esa época los castelloneses no sabían que el pintor Francisco de Val no había nacido en Castellón sino que lo fue en su zona en Lleida en el parque que lleva a sonar el domingo 27 de marzo de 24 y localidad en la que se realizó una exposición de artistas contemporáneos y donde el propio Gustavo Martín impartió una serie de conferencias sobre los que han ocupado tanto en el Ateneo como en el Brasil y en el Ayuntamiento de la propia ciudad no me puedo desprender más simplemente es decir en las conclusiones finales que la gladea de Gonzalo Martín es decir todas las actividades reseñadas desempeñó Gonzalo Martín por anotar cero es historiador y profesional de la enseñanza en los años que transcurrieron entre 1924 y 1931 hasta el advenimiento de la segunda república tiempo en el que mediante la real orden como ya hemos dicho Líneas Arriba fue designado de reglado región provincial los años antes con sus abiertos y sus errores en sustitución del pintor José y teniendo este cargo la consideración de jefe superior de la administración civil como hemos visto el comisionado territorial mantuvo en todo momento una gran capacidad de trabajo tanto de gestión lo quiero subrayar como de representación también fue miembro de la comisión provincial de momentos histórico y artístico de Guarix para lo que era efectivo al de desempeñar el ser académico correspondiente de la real académica de la historia y de la gran academia de Líneas Arriba de San Fernando asesorando de interrelación de demonias e informes relacionados con los salvaguardos protección y conservación del patrimonio artístico aliciano sobre certificaciones de elementos artísticos dígase por el próximo seminario de San Fernando y de la iglesia de San Fernando y de la iglesia muchas gracias por el ejemplo vamos a hacer un pedido una pedida pausa para tomar un café y como va el sesión dentro de los 20 muchas gracias un pedido